Música 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 Me llamo Miguel Ángel y soy del Movimiento Popular Revolucionario, estuve preso el primero de diciembre y llegaron ellos a querer detenerme, quiero denunciar a este gobierno criminal que ya no merece seguir existiendo y la gente no tiene por qué soportar este sistema criminal ¿Y por qué no ven lo que hacen los policías? ¿Nosotros qué hacemos? ¡Defendernos! ¿Me das la mochila del joven, por favor? No es tu pertenencia Que venga por ella No, dame la propiedad del joven ¡Se está robando la mochila! ¡Se está robando la mochila! ¿Por qué no? ¡Tengo que tener uno! ¡Se está robando la clave para que... ¡Arrasan! ¡Una mochila! Se robó una mochila, compañeros policías ¿Ya? 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 ¿La dejan pasar? ¿Ya? ¿Ya es policía? ¿Ya? 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 De veras que agarran los culpables, los inocentes. Yo estoy de acuerdo que tengamos policías, pero no en este tipo como ahorita, porque hoy estamos conmemorando un día muy doloroso para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque perdimos muchos familiares en el 68 y muchos no encontraron. Y yo desgraciadamente perdí también mi familia en el 68, por eso siempre salgo cada año. Y creo yo que eso no se vale, porque estos médicos no saben lo que es perder a un familiar y que nunca sepan dónde quedó. Eso no es justo. La libertad y la dignidad del Magisterio y de todo el pueblo organizado. Y aquí nos esperan los cuerpos represivos deteniendo compañeros que están atrás de estas vallas de granaderos. Aquí están, les están sembrando cosas, les están metiendo cosas a sus mochilas. Están en reforma número 93, en un edificio del Bancomer, que se presta para hacer este tipo de cosas. Porque ellos, los dueños del capital, son los que mandan a hacer todos estos actos de represión. Aquí están atrás de ellos, nuestros compañeros detenidos, que salieron a marchar este 2 de octubre y que seguramente saldrán a marchar otros tantos días. ¡Es que manifestación sin policía es manifestación pacífica! Si hay violencia, es porque está la policía. Venimos caminando desde Tlatelol con forma perfectamente pacífica. En el momento en que la policía se acerca, es en el momento en que hay enfrentamientos. Ellos son los responsables, eso está claro. No, es una provocación, es una barbaridad. Esto no tiene justificación, ninguna justificación. Es una arbitrariedad de Mancera.